A un santo Cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona que el santo Cristo lloró? No creas que porque canto, llorona tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!